Hola amigos, soy el Rabino Jacques Kukier con Debrit Braha y les vengo a hablar hoy de la parasha de esta semana que es Toldot. Pero primero hablemos de qué tiene en común la bendición que se hace en Pesach, perdón, en Sukkot, en la Sukkah, con el Lulav, y lavarse las manos, la bendición de lavarse las manos. Curiosamente, cuando se hace la bendición del Lulav, se dice Al-Netilat Lulav, que quiere decir levantar el Lulav y darle vueltas alrededor. La bendición de lavarse las manos nos dice que es de Al-Netilat Yadayim, que se traduce como lavar las manos, pero no es verdad, esto sería Rejitzat Yadayim, sino más bien es también Netilat, levantar las manos. ¿Por qué? Porque primero, si uno está en el desierto y, por ejemplo, no tiene agua, puede hacerlo con arena, levanta las manos, pero lo que la bendición nos habla es que nosotros levantamos nuestras manos enseñando que nuestras manos, que las vamos a usar ahora para comer, es lo que nos... y el acto de comer nos da energía para que podamos, con estas manos, actuar en el mundo. Ahora, teniendo esto en mente, hablemos de esta parasha, donde una de las historias más famosas, uno de los versos más conocidos, es el verso que cuando Isaac está viejito y quiere dar la bendición para... pues se va a morir, quiere dar la bendición para sus hijos. Rebeca, su señora, su esposa, se reúne con Jacobo, con Yaacov, para engañar a Isaac. Lo que hacen es que Isaac y Rebeca tenían dos hijos, Esaú y Jacobo. Esaú era un hombre rudo, un hombre de violencia, un hombre con mucha testosterona, entonces tenía mucho pelo, mucha energía, mucha violencia. Jacobo era un hombre más pacaz, un hombre de paz. Y Esaú era un hombre, como decimos, que tenía mucho pelo. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Agarró la ropa de Esaú, le puso a Jacobo, y agarró piel de oveja, y le puso en las manos, acá en el cuello, y cuando Isaac fue a darle la bendición, lo agarró, y lo tocó, y vio que era peludo, tenía mucho pelo. Entonces, vio, pero cuando él habló, Isaac dijo, las manos son las manos de Esaú, pero la voz es la voz de Jacobo. Y esto, por supuesto, es un... ha sido usado muchas veces una metáfora para decir que a veces hay un... una falta de congruencia entre lo que hablamos y cómo actuamos, porque las manos son cómo actuamos en el mundo. Esaú actuaba en el mundo con violencia, con pegar, con matar, con destruir, y Jacobo con sabiduría, con paz, con entendimiento. Y lo que creo que la Torah nos está enseñando es que muchas veces nosotros somos incongruentes. Hablamos una cosa y hacemos otra. Nuestras acciones no reflejan nuestras palabras, nuestros hechos no reflejan nuestros valores. Si queremos ser buenos judíos, tenemos que buscar siempre de que tanto nuestras manos como nuestra voz sea la voz de Jacobo. Que ustedes puedan lograr esto hoy y siempre en sus vidas. Shabbat Shalom desde Britbraja www.britbraja.org Shalom